¡A la guerra morir se lanzó! ¡Cuándo el reino de todo el pueblo en sus cadenas está roto! ¡Un pueblo de mil de veces, que es esclavo indolente y serrido! ¡Si en su pecho la llama no crece! ¡Si en su pecho la llama no crece, que es esclavo indolente y serrido! ¡Si en su pecho la llama no crece, que es esclavo indolente y serrido! ¡A la guerra morir se lanzó! ¡A la guerra morir se lanzó! ¡Los dos, los dos! ¡Los 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 dos!